¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo. Como veis, el título es una victoria que hicimos en el streaming. Y otras victorias, casi todas las he hecho en streaming. Entonces yo las resubo, las pongo efectos, tal, ¿no? Y esta era especial, porque van a ir de una forma diferente, ¿no? Y también, con tener salvar el mundo, me han dado un objeto, un objeto que es muy peculiar, ¿no? Que por tenerlo, ¿no? Tu ganas te dan un paraguas, un ala delta, y entonces... A mí me da igual decir lo del ala delta, el paraguas, ¿no? Entonces, que te regalan. Pero es muy chulo el paraguas. Tenís que verlo al final del vídeo, como es el paraguas. Y al principio creí que era un paraguas estos que te dan por navidad, ¿no? El paraguas de invierno, creo que se llamaba. Claro, nos estamos acercando a la época y digo, ¡ostras! Pero, es un paraguas que te dan con salvar el mundo. Entonces, está guapo, y espero que lo aprovechemos ese paraguas. Puse una combinación muy chula, que veréis en el vídeo, ¿no? Y encima, no hay ganas con una de estas skins del pase de batalla. Entonces, puse las 7 skins. Me falta, pues, conseguirlo uno. A lo mejor ya cuando veréis este vídeo, ya he conseguido lo uno. Entonces, la séptima skin es con el robot. Pues, entonces yo gané con la skin de nivel 1, que es la DJ Llama. Entonces, ahora, estos 10 días, o lo que quede, ¿no? Intentaré ganar con los 1, directo cuando lo consiga. Entonces, también los 1 me sacará. Y ya, en parte, yo mantuve la concentración en los últimos minutos, que veréis ahí. Y no hice una mucha gil, que vas a ir. Y ya, ahora, mi intención, para la siguiente temporada, es, en la temporada 7, ganar con las 7 skins del pase de batalla, más una secreta, si hay o no. Entonces, eso es todo, ¿no? Así que, os dejo con el vídeo. Espero que disfrutéis de una gran partida, una buena final y... ¡Dentro, vídeo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pokájate! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 4 victorias, 9 victorias y 8 victorias Me gusta Adiós